La violencia contra los pacientes y el personal sanitario es uno de los problemas humanitarios más graves y al mismo tiempo ignorados de la actualidad que deja sin atención médica a millones de personas cuando más la necesitan. Un estudio del CICR señala que se produjeron casi 2.400 actos o amenazas graves de violencia contra trabajadores humanitarios entre enero de 2012 y diciembre de 2014. Estos incidentes van desde los ataques directos al personal sanitario e instalaciones de salud hasta la obstrucción del acceso a los servicios de salud o medidas que impiden la asistencia sanitaria a quien lo necesita. Los servicios de salud que provee el Estado colombiano no los puede dar en determinadas horas porque los médicos, las enfermeras son amenazados, algunos han sido asesinados, hay robo de medicamentos, el traslado de pacientes en ambulancia, a veces para la ambulancia matan al san paciente porque pertenece a uno u otro bando. Me ha sucedido de intentar pasar un paciente en una ambulancia de una zona a otra de Bosnia, una zona que estaba dominada por un grupo armado a otra zona que estaba dominada por otro grupo armado y no me han dejado continuar. Ante esta situación, la 31ª Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja aprobó en 2011 una resolución en la que insta al CICR a mejorar la comprensión pública de este problema. Para lograr este objetivo, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja puso en marcha el proyecto Asistencia de Salud en Peligro, que tiene por objeto mejorar la seguridad y la prestación de la asistencia de salud en forma imparcial y eficaz en conflictos armados y en otras emergencias. El CICR, con la Conferencia Internacional de 2011, fue mandado para organizar y tener la leadership de unas consultaciones internacionales con expertos de la comunidad internacional de salud para buscar soluciones a este problema. Cada consultación produció recomendaciones que el CICR invita a todos los actores implicados a implementar y a integrar en sus respuestas operacionales o de prevención contra este asunto. En este proceso, en el que está participando de manera activa Cruz Roja Española, se han identificado recomendaciones que se difunden entre los distintos actores implicados. La difusión del derecho internacional humanitario entre las partes en conflicto, la señalización y protección física de las instalaciones de salud, acuerdos de alto al fuego o de paso seguro que permitan el traslado de pacientes en ambulancias, son algunas de las claves para garantizar la asistencia sanitaria a todos aquellos que la necesitan. Los centros de salud, la mayoría de ellos ya precarios, pero si los bombardeas no sirven, pero son centros que a lo mejor están atendiendo a una población de 20.000 personas y los dejan sin ese medio de atención. Más allá de atacar a alguien que los va a ayudar, es que no habían visto que la misión médica era neutral, era imparcial, y podía atenderlos a ellos y a sus familiares incluso. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales de 1977 protegen a las personas que no participan en las hostilidades y a los que ya no pueden seguir participando en los combates. Del respeto a estos tratados internacionales, no sólo depende la vida de los profesionales sanitarios y los miembros de las organizaciones humanitarias, sino la de los millones de personas a las que pueden atender en las zonas de conflicto. Gracias por ver el video.